Tengo un pensamiento, y es que a veces creo que mis relaciones están condenadas a acabarse. Me encantaría estar con una pareja para toda la vida, pero creo que estáis condenadas a no. Creo que, no sé, como que las almas no podremos estar nunca juntos. Porque yo estaba enamorada muchísimo del padre de Ana, y me pegó un palo, ¿sabes? Un día llegó y dijo que estaba de... que se había apagado la llamita. Y mi madre dijo, mamá, que me divorcio. ¿Por qué ya? ¿Por qué? Y, digo, me ha dicho que se ha apagado la llamita. Dice, pues menos más que no vivía en tarifa con el viento.